El canal para mí es quien me salvó la vida y quien salvó la vida de cada uno de los integrantes de mi familia. Llegué acá pensando que estaba bien, aunque estaba causando mucho dolor, creyéndome muy maduro. Y la verdad, encontré conmigo mismo y encontré todo el daño que estaba haciendo. Ahora estoy en una restauración permanente, en un estilo de vida, en donde prima la honestidad, la transparencia, el amor incondicional. Amar al que se hace difícil amar y sobre todo no juzgar. Se han vuelto banderas en mi vida, gracias a las herramientas que el canal me ha enseñado.